Muy buenas a todos, a los que os va a llegar este vídeo. En nuestra andadura cuaresmal hacemos unos altos en el camino que son los domingos de cuaresma. Esos domingos el cristiano para, descansa y se alimenta de la palabra y del mismo Cristo en la Eucaristía. Cogiendo fuerza seguimos nuestra andadura cuaresmal hasta la Pascua, la fiesta de la luz, de la vida, de la alegría, de la felicidad. Este cuarto domingo es conocido tradicionalmente en la Iglesia como domingo de letar. Letar significa alegría. Lo primero que nos tendríamos que preguntar es ¿Dios alegre? O como me preguntaba a mí una vez un niño, ¿Dios es feliz? Aquella pregunta no fue fácil de responder hasta que vino a mi mente que Dios es feliz. ¿Cómo es Dios feliz? Pues tal como nos dice hoy el Evangelio, Dios es feliz amando. Tanto amó Dios al mundo. Dios es feliz haciendo la única cosa que sabe, amar. Y es un amor que, como dice San Pablo, el amor no es mal educado ni egoísta. Es un amor en el cual no cabe egoísmo. Por eso se nos habla de amor y de entrega. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo. Es un amor que se entrega todo y para todo. El hombre, que es creado a imagen y semejanza de Dios, también está llamado a la felicidad. Preguntémonos hoy, ¿cómo es el hombre feliz? ¿Cómo podremos alcanzar la alegría? La respuesta ya está clara. Pues como Dios, amando, con un amor de entrega en el cual no haya lugar para ningún tipo de egoísmo. Entregado todo y para todos. Feliz domingo, cuarto de cuarenta.